El sapo de caña o rena marina pertenece a la familia bufonidae. Este sapo posee unas glándulas altamente venenosas, los adultos y los renacuajos son altamente tóxicos, para la mayoría se llama sapo de caña porque es una plaga para todos los cultivos de caña de azúcar. Su piel es tan venenosa que cuando un depredador se lo come, probablemente ese depredador que se lo coma muera. El sapo de caña es muy grande, alcanza una longitud de 10 a 10 centímetros y en algunas ocasiones es muchísimo más grande. Muchas especies cazan al sapo de caña en distribución nativa. El yacareo vero o también llamado el caemal la tirostris, la serpiente de ojos de gato o también llamada la leptodeira anulata y la anguila que pertenece a la familia anguilidad. Los sapos de caña fueron introducidos en Australia desde Hawaii en 1935. En agosto de 1935, 3.000 sapos fueron liberados en áreas alrededor de Cains, Gordon Valley y Nisfail al norte de Queenland. Los sapos fueron creciendo constantemente en áreas por Queensland, alcanzando la frontera de Gales del Sur en 1978 y Gales del Norte en 1984. Gracias por ver el video.